¡Pero se giraba el cuadro! Bienvenidos a Mantens del Freestyle, una vez más, aquí a mi canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el día de hoy vamos a relacionar al paso de Nocre por lo que fue la primera clasificatoria de Gran Battle Rap en Valencia, es decir, para la competencia de un servidor, para la nacional, deciros que ha clasificado Nocre. Y bueno, pues lo hizo de esta manera. Así que vamos a ver qué tal. Empezamos con su semifinal contra Recon. Nocre Recon, dale para allá, dentro de vídeo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡A todos le hago las clásicas, la de que me quedo de muerto, y le clavo básicas! ¡Vamos allá! ¡Emano, cambio la norma como Natalie! ¡Por más, porque la vida no importa! ¡A mí, toda la gorra de las torras tontas! ¡Le voy a borrar el logo del Jordan! ¡Oh, oh, oh, oh! Que locura el minuto del nocre tu endiablao, este tío hermano se va a quedar con el ajeno Me comporta disco, yo con las ganas de hacer un disco, dices que te tatuas un vacinisco, no te muerdo el cuello, te colmo como un agua constrictor Poco a poco, poco a poco, loco estoy que ni me conozco, soy el mismo monstruo a pesar de que me apetece gritar con otro rostro Y hoy estoy que me desconecto, pero el cerebro me dice besto recto, me dice besto recto y no es por inercia, es porque lo siento Lo siento tanto, que cuando no gritan algo bueno puedo acabar llorando Lo siento tanto, estoy trabajando por algo que me está matando Que me está matando, me quita la ilusión rapear contra un random Que diga que es bueno porque un par de jurados y poquitas le están votando Me lo digo por el caso de hoy, hoy habéis votado con las cosas como son Con las cosas como son, un poquito más de prosa, de boca y de corazón Ni tan mal necro, eh Ni tan mal Recon Brother, lo que pasa es que Nogre ha marcado el minuto, hermano, que es el típico minuto que te gana literalmente una batalla Es que ese minuto es mucha batalla Lo de Recon Brother a mi no me sorprende porque es un tío que en su momento lo he visto en su prime y es una barbaridad Y lo del Nogre, es que es un minutazo Lo del Nogre no tiene ningún sentido El amor que siento por esto me está haciendo sentir ardor dentro del cuerpo Porque para ser honesto soy demasiado bueno como para formar parte de esto Parte de esto detecto que soy selecto El nombre que suelen pronunciar cuando dicen Recon se acerca a lo más perfecto ¿Sabes por qué se afecta a lo más perfecto? Porque detecto pausas, jaulas dentro de tu cuerpo que te hacen sentir que estás lejos del mundo como un astronauta Como un astronauta Marco Pautas, se está sonando el aura Me llama el teléfono y le digo que no puedo contestarle Me está llorando el aura Me está llorando el aura Buenísima, buenísima ¿Qué coño quieres que os diga? Ojalá la batalla fuese en una jaula Porque tú y yo te quedarías sin vida Te quedarías sin vida, qué movida Fumo tanto que parece que es que es movida No te comas, qué movida Cambia Mi mano saltaba de un quinto Me miraba con cara de chico listo Me tatuaba dos caras de Jesucristo Mi madre no tiene la culpa de tener un hijo drogadicto Oh 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 Si lo haces irme si rapeando, no creo que me ganes No te puedo mirar, como iguales estoy detectando carias dentro de tus premolares Hermano radio auriculares No tengo perdones para espiar mis males Estoy llorando en los auriculares, tanto que podría financiar una empresa de Mare Oh 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 Hermano en Nocle se en tierra con cuatro perras y lo llaman en Sierravare ¡Sí! ¡Sí! ¡No de la temperatura! hasta que explotan termómetro y milibares debajo del minibar comportamientos como el drarón soldado paramilitares el eco no está preparado una batalla paramilitares me podría callar pero yo soy tu padre no creo que es tío madre de la loquísima el puto madre mía lo que llevamos la final con mito ojo esta batalla tengo que ser para gestionar un poquito más el tema de la energía para saber cuándo gritar y cuando no pero no creo que va a haber la última arrollador sí me gusta que grite y las rimas de whatsapp voy a levantar como luís enrique volvemos a valencia cada uno con su propia tuberancia no tengo ni mi valencia estoy haciendo por inercia la irrelevancia yo hermano disparo de tendencia me bajo a la farmacia atraso la ambulancia me pido a la farmacéutica sustancia mientras que la meto heroína en la vela la farmacéutica sustancia no es una bomba no es una bomba que me sentí un ser irrelevante ayer con cinco millos y me bajo el como el f***ing undertaker un amor para mis fans y más para mis haters un amor para los raperos para los que pintan grafitis o para los que son los breakers los breakers los staking los stickers los tokens los totes los golen los que están en la pole uno da en fase el otro empuja goles los metemos como el solo si me on vamos a la bola duro mantengo posesiones demoniaca me voy a la risaca con sisaca mientras que me fumo un maca al que soy un maca escuchando al maca pa que saque buenas técnicas soy el micho el puto hijo de la métrica no necesito asistencias si asistencia a medicación y nadie me para soy el impacto de la bala en la cara de ese nazi majara por favor me cuesta algún médico en esta sala hay un médico en esta sala dolor de amuelas a buena mala normal que le duela al Che Guevara le digo che ojala que me llevara yo en el Chevrolet le cambio la situación en la E te lo hago en inglés me voy a la torre Eiffel para hablar francés mientras que veo la luna me como un crème brûlée el diseñador se arrepiente de lo que fabricaste de lo que era después y de lo que era antes sabes como se ponen las cosas en reglas la regla con una raya de una regla pa ver cáncer con la regla de la agenda no mediamos las pollas a ver quien tenia mas verga me cago en la regla una vez al mes mi vida es una mierda no 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 El gen tu padre que lo lleva de verdad El cuadro que giró no era la realidad Los peores que ponía Nogre por detrás Las dos últimas del Nogre, bro Pa' mí se la lleva ahora el Nogre Pa' mí se la lleva, ojo el Michu papelón también El Michu de locos Pero el Nogre intratable, cuando está así el Nogre No le tose a nadie 3, 2, 1 Se lo lleva Nogre Durísimo, pues ahí está, Nogre clasificando A la compa mía, lo vemos En Torre Apenidor, así que Un duro, tú Chávez, si te ha gustado dale like Comenta, suscríbete, vente a Twitch, dale un premio a la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo, se despide Rodrigo Quesada Pa Chau 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 Gracias por ver el video